Goblin Sword es uno de esos juegos para iOS que consigue conquistarnos a los pocos minutos de comenzar a jugarlo. Plataformero con pequeños toques de RPG a la hora de mejorar el equipamiento de nuestro héroe y unos gráficos muy 8 bits, son más que suficientes. Con una jugabilidad alta donde solo 4 controles, izquierda y derecha, más ataque y salto, serán suficientes para ir recorriendo los hasta 48 niveles existentes en los que tendremos que recolectar monedas, encontrar los cofres ocultos por nivel y acabar con los enemigos finales de cada fase. Todo con el objetivo en mente de eliminar a todos los monstruos que poblaron hometown. De dinámica sencilla, gráficos cuidados y aunque pueda resultar un poco fácil, sin duda Goblin Sword es un juego muy divertido, una gran opción para pasar un buen rato jugando con nuestro iPhone, iPad o iPod Touch, 100% recomendable y uno de nuestros primeros juegos de la semana.